El Centro Colombo-Americano Bucaramanga acogió durante el 2015 eventos de talla nacional e internacional que continúan posicionando a la institución como un referente de labor cultural y educativa a nivel regional y nacional. En el marco del XV Salón Regional de Artistas Zona Oriente, uno de los eventos más importantes del arte a nivel nacional con el que el Ministerio de Cultura busca fomentar las prácticas artísticas y culturales en las distintas regiones de Colombia, El Colombo presentó las exposiciones Entre Vecinos y Visitantes y Ángulos Entrantes del Colectivo Curatorial de Cabeza y Sonar Estar en Situación Perforar el Contexto del Grupo Curatorial Cuatro Cubos Crudos. Complementadas con talleres, visitas guiadas y conferencias paralelas, Estas exposiciones dieron cuenta de problemáticas, procesos y necesidades expresivas de las comunidades de Santander, norte de Santander y Táchira, donde se desarrollaron los laboratorios iniciales. El Centro con las Salas Abiertas es una iniciativa en la que instituciones culturales ubicadas en el centro de la ciudad conforman un circuito, unen esfuerzos y abren sus puertas para dar a conocer el arte local e impulsar la participación del público bumangués. Durante su quinta edición, que contó con la participación de alrededor de 200 artistas y por primera vez se extendió durante tres días, El Colombo Bucaramanga acogió en su sala de arte la exposición de pintura Podigones a la Carta del Museo Nacional de Colombo. Presentó conciertos y talleres con el músico electrónico y artista gráfico estadounidense Mike Tews, invitado en asocio con la Embajada de los Estados Unidos. Presentó la acción artística Tu cara lo dice todo de la fotógrafa santandereana Rosabel Martínez Pinzón y celebró el décimo aniversario del periódico Arteria, reconocida publicación de circulación nacional especializada en arte. En el 2015 continuó La tertulia y orientación literaria del Colombo, dirigida por el profesor Rafael Saavedra Hernández, PhD en literatura latinoamericana, un espacio único en Bucaramanga donde mes a mes se leen, estudian y comentan obras de la literatura universal y de connotados escritores colombianos. En palabras de su director, el aspecto más interesante de esta labor son sus asistentes, de los cuales varios llevan años participando activamente y otros son curiosos de paso por la ciudad que se llevan una positiva impresión. El Club de Cine del Colombo proyecta cada viernes películas y documentales en inglés con subtítulos en inglés para estudiantes, profesores y público general con variados ciclos temáticos vinculados al resto de su programación. La Bienal de Arte de Bucaramanga, desde aquí, se realizó por tercera vez este año y se perfila como uno de los eventos más importantes para el arte contemporáneo en el país. En la Sala de Arte del Colombo se expusieron obras de una docena de artistas nacionales e internacionales, incluyendo performance, instalaciones y videoarte, y en su auditorio se llevaron a cabo actividades paralelas como conversatorios o el Laboratorio de Producción Escrita a cargo de la Galería La Mutante. Durante el 2015 se realizaron otros eventos culturales en el colombo-americano Bucaramanga. En su Sala de Arte se exhibieron pinturas y dibujos de Pedro Gómez Navas con textos del escritor Jaime Villasolano. Pinturas y dibujos de la artista colombo-argentina Mónica Marini en su versión extramural en el Colegio INEM y obra abstracta del joven pintor José Sánchez. Punto con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, se realizó un exitoso concierto de música gospel con el Howard Gospel Choir de la Universidad Howard, así como un taller para los estudiantes de las facultades de música y coros de la ciudad. En febrero se celebró el ya tradicional Mes de la Historia Afroamericana, recordando a sus personajes más destacados, la lucha por los derechos civiles y los aportes de esta comunidad a lo largo de la historia. Y durante dos días, el célebre crítico musical colombiano Emilio San Miguel presentó en el Auditorio del Colombo, Beethoven, el Coloso de la Música, conferencia que revisa la vida y obra del compositor alemán. Con su nutrida actividad cultural, el Centro Colombo Americano ofrece a la comunidad un valor agregado que ningún otro Centro de Enseñanza de Inglés brinda. Al tomar la iniciativa y producir su propia programación, así como en el trabajo conjunto con la red de Centros Colombo Americanos del país y con otros Centros Culturales de la ciudad, el Colombo Bucaramanga se mantiene como un lugar de encuentro para todos los amantes de la cultura y como una de las instituciones referentes de este campo en la región.